no, ese lo supo ganar yo pienso que Damián se lo supo ganar este no, ese lo supo ganar pero eso con Damián tuvo un cruce grande que fue el tema de Sában pero bueno, pero allá de todo eso y Damián podría ser muy seguro pero son pocas las veces que tiene un representante como lo voy en el caso de Damián así que última última sobre una persona y después sobre una institución Julio Grondona Julio Grondona menos mal que estaba Julio Grondona como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino lo que hizo en estos últimos 27, 28 años y que posicionó al fútbol argentino y él como dirigente se supo posicionar ocupando el club la vicepresidencia de la FIFA y la parte lleva la parte económica o algo así no se ve como es el título que tiene pero donde son todos aviones ahí este religiente yo me acuerdo que hubo una época que eso es muy preciada la AFA políticamente entonces siempre hubo interés de algún político o de algunos políticos de querer de alguna manera tener peso dentro de la Asociación del Fútbol Argentino y bueno y don Julio Grondona pienso que se supo llevar la Asociación del Fútbol Argentino y bueno y después lo demás es todo el resultado futbolístico a ver es más fácil es difícil es más difícil es más difícil también son grandes dirigentes es más difícil es más difícil le va a ser si le digo club atlético yo sé tenemos que estar mucho mejor no sé si en el Nacional pero en la B seguro ¿eso se utiliza todo? lo que usted no lo que yo hubiera querido yo hubiera querido cuando le propongo el proyecto a los puede seguir si le voy a ofertar y me llame con alguien más acá algunos políticos y tú me dijo que no se pudieron ver cuando le propuse porque siempre nosotros había un par de personas entre ellos que siempre pensábamos que era muy bueno para el club tener una escuela y eso pensábamos sin una vuelta se nos destapó comprar la casa al lado nos destapó al lado la panadería lo hubiéramos comprado por ahí y habíamos hecho la escuela para el club eso nos hubiera traído una gran masa de de chicos porque hacíamos por el club y después no siempre pensaba hubiera sido el libro hacerlo allá en Varela y Rondón entonces y hablo con algunos dirigentes políticos y le propongo porque no no se veían las tierras de allá del Cortín del Gallo poder hacer la cancha allá que allá teníamos todo lo populoso y llevábamos mucha más gente y todo lo demás y acá hacer la escuela el club y en Varela Gracias.